Hola, mi nombre es Estefani Castro, tengo 19 años, me identifico mucho con Victoria Beckham, me encanta, pienso que es una mujer espectacular, es una mujer que es muy elegante, que le encanta todo lo de fashion, de estar en lugares súper lindos, de viajar, eso me parece muy interesante. Hay una presentadora colombiana con la cual me identifico, se llama Cata Gómez, ella trabaja en Caracol y me gusta mucho esta presentadora ya que es una mujer muy alegre, siempre tiene una sonrisa, tiene cosas espectaculares por decir, transmite mucha alegría y ternura y eso me gusta mucho de las personas, estar rodeada de gente que te alegre el día, que tenga cosas muy lindas para decirte, pienso que refleja mucho lo que hay en tu corazón.